¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo tienen ya tocando ustedes juntos? Bueno, el grupo tiene tres años y medio y este es nuestro tercer LP. ¿O sea que van a LP por año? Sí, LP por año. ¿Este dónde lo hicieron? Lo grabamos en Dallas, Texas. Sí. Estuvimos ocho días grabando música y voces. ¿Y de quiénes son las canciones o de quién son? De Marco Flores y Ricardo Arjona y hay composiciones nuestras, bueno, de mis compañeros. Sí, ¿cómo cuáles han compuesto ustedes de este disco? Hay una canción, la música es mía, que se llama Tomar Mi Vitamina. Hay otra que la música es de J. Tito. Y otra que es la letra y música de Tomás. No, pues están demasiado evolucionados ustedes, muchachos. Ya tienen la muela, lo hacen a uno sentirse ya completamente rucanrolero. Sí, pues comparado con ustedes ya uno está bien rucaylo. ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a escuchar, eh? Bueno, es una balada que incluimos en nuestro disco y se llama Oyendo tu voz. La dedicamos a todos los galanes que nos están viendo. Sí. Oye, ¿y a poco ya los galanes muy lanzados con ustedes, eh? Pues más o menos. Sí. Un beso. ¿Y es bonito eso o da pena o cómo es? No, es bonito tener amigos. ¿Sí? ¿Y dónde, en sus giras, dónde has sentido tú más la reacción así de los galanes que se les lanzan, etcétera? ¿En dónde? En Panamá. ¿Sí? En Panamá. En Coatzacoalcos, Veracruz y Torreón. Ay, pues con razón, pues los norteños son súper lanzados. Muy bien, entonces, Oyendo tu voz con microchips, aquí están con ustedes amigos que nos acompañan ahí, del otro lado de la pantalla. Con tu voz se me visten los días de azul, que en las noches eres mi luz. Al oírla es lo que siento, y después, al oírte por el audicular, las palabras con que llego a soñar, repites que quiero más de diez veces. Tu frecuencia me enciende, me invita a pintar paredes, y me hace escribir tu nombre más de cien verdes. Ollendo tu voz, florece mi amor al viento. Ollendo tu voz, a mi alrededor te siento. Ollendo tu voz, a mi alrededor te siento. Y será que en mi corazón en ti ya está, te has comprado mi libertad. Eres sueño de lo que siento, y después, al oírte por el audicular, las palabras con que llego a soñar, repites que quiero más de diez veces. Tu frecuencia me enciende, me invita a pintar paredes, y me hace escribir tu nombre más de cien veces. Ollendo tu voz, florece mi amor al viento. Ollendo tu voz, florece mi amor al viento. Ollendo tu voz, florece mi amor al viento. Ollendo tu voz, florece mi amor al viento.